El último escenario de la canción Amelú Que es lo que vamos a meter mano ahora ya Esta es la última escena para el video Para después dar la habitación total Para que eso quede perfecto miente Ustedes saben amor musical Sentimiento Robber 3 Sentimiento TRIPEO INVOTOMRD Estamos grabando el último escenario de la canción amor musical Viene en producción Estamos ya después de esta noche Nos fuimos a full producción con este video Que va a salir bien Pero no me divorcio Estoy con ella no solo por negocio Es que la música vive en mi Soy un MC que se entrega en cuerpo y alma De nuestro fuego siempre quedarán cenizas Me ha sacado lágrimas también sonrisas Eh que te puedo decir estamos trabajando Chequense esa vaina Júcatelo en Alofox Júcatelo en MotomRD Júcatelo en MotomRD Ahí está Chipa trabajando Metiendo mano aquí Adensado mi gente Oye el fuerte en los videos aquí en Motom Estamos metiendo mano Actividad total Ya Hagan su unión Estamos disponibles Déjenme saber Vamos historia Me alejo de ella Pero no me divorcio Me aferro a ella no solo por negocio Es que la música la llevo en mi Yo soy de ahí Por eso canto con calma Me alejo de ella pero no me divorcio Estoy con ella no solo por negocio Es que la música vive en mi Soy un MC que se entrega en cuerpo y alma De nuestro fuego siempre quedarán cenizas Me ha sacado lágrimas también sonrisas A ti te compone el tiempo y te produce la brisa Soy paciente en tu agonía pa amarte no tengo prisa A veces me voy de ti